Abri los ojos y entender Despierto no te puedo ver Y esa obsesión que me recuerda que ya no estás tú Hay una foto que guardé Una canción que no canté Como decirte que la letra la escribiste tú Tú no lo tienes que saber Tal vez así será mejor Y como no te puedo ver Y como lo he soñado tantas veces estoy yo Tu boca y la luna Y un beso se suma Y aunque no pase cuando estoy despierto Ahí estás tú Azul en el cielo Y el viento en tu pelo No es suficiente cada noche imaginarte Sabes que doy todo por hablarte Pero ya no tengo besos de verdad Y cada noche me sueño contigo Me enamoré de ti sin darme cuenta El beso que te di en cámara lenta No pidas que lo deje en el pasado Tú no me olvidaste y yo no te he olvidado Cuando sueño contigo sé Que no fue nuestra última vez Y sin ti ya no me queda nada Sigo siendo lo que enamoré de ti sin ti ya no me queda nada Cuando sueño contigo sé Que no fue nuestra última vez Quiero que tú vuelvas a mi lado Como lo he soñado tantas veces Estoy yo Tu boca y la luna Y un beso se suma Y aunque no pase cuando estoy despierto Ahí estás tú Azul en el cielo Y el viento en tu pelo No es suficiente cada noche imaginarte Sabes que doy todo por hablarte Pero ya no tengo besos de verdad Y cada noche me sueño contigo Yo, tu boca y la luna Y un beso se suma Y aunque no pase cuando estoy despierto Ahí estás tú Azul en el cielo Y el viento en tu pelo No es suficiente cada noche imaginarte Sabes que doy todo por hablarte Pero ya no tengo besos de verdad Ay, y cada noche me sueño contigo